En lo más esperado, hoy te hablaremos sobre las declaraciones que Cristian Nodal dio en una entrevista donde asegura que no puede vivir sin Belinda. Cristian Nodal y Belinda han estado muy poco alejados de las redes sociales y lo poco que han publicado ha sido referente a la promoción de sus carreras. Sin embargo, hace unas pocas horas se dio a conocer una entrevista para una emisora de radio en donde pudimos conocer un poco más de la calidad humana que lo caracteriza. Durante la entrevista, Nodal confesó que la persona más importante de su vida es Dios. Luego le preguntaron si tuviera el poder de cambiar la humanidad, ¿qué le cambiaría? A lo que contestó, le pondría mucho amor al corazón de cada persona para que no hagan cosas malas y no se porten mal con nadie. Mucho amor y le pondría a Diosito. ¿Qué harías? Posteriormente señaló, ante otra pregunta, oye, algo con lo que no puedas vivir, algo que diga no puedo vivir sin esto y refirió mi familia, mi mujer y mis amigos. Cristian Nodal no puede vivir sin, ¿qué necesitarías? Mi familia, mi mujer y mis amigos. Cabe destacar que Cristian en reiteradas oportunidades ha señalado que Belinda es el amor de su vida. Ha dicho que él y Belinda son personas muy intensas y que ellos dos saben que probablemente no mucha gente vive un amor así. Es por ello que siempre están dispuestos y abiertos a mostrar su amor al mundo, pues ellos se ven y son muy felices. Sin duda alguna, Cristian Nodal se encuentra en una burbuja de amor y siente que la única forma de cambiar a la humanidad es a través del amor y que no puede vivir sin Belinda y sin su familia, pues para él ellos lo son todo. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.